Quiero hacerle una invitación a todos los amantes del vino. Junto a Vimanent, quiero invitarte a que puedas probar y degustar todas las variedades de las líneas reserva, gran reserva y secreto. En cada contraetiqueta encontrarás un código QR que te llevará un video donde te enseñaré detalles del vino, tips de servicio y recomendaciones de consumo. Todo en un lenguaje simple y cercano. Hablar de Colchagua es hablar de Carmenet. Recuerda escanear y salud con Vinos Vivo.